Desde el inicio de esta administración, la señora viceministra de la presidencia ha venido trabajando todo lo relacionado con los pueblos indígenas. Eso nos ha dejado ver el gran rezago social que existe en los 24 territorios indígenas costarricenses y Alto Telire, pues no es una excepción. Desgraciadamente, aquí se encuentran personas en situaciones de vulnerabilidad, con pocas opciones laborales, son territorios muy alejados, son territorios también que tienen poco acceso a los servicios de salud, por lo tanto, para el año entrante estaremos construyendo un EVAES en este lugar. Y la Caja Costarricense ha tenido que poner equipos itinerantes para que visiten este territorio cada tres meses. En ese sentido, nosotros haremos una intervención bastante interdisciplinaria, en el sentido de que también estamos trabajando con el Ministerio de Educación, estamos trabajando con la Caja, con el Ministerio de Salud y con otras autoridades, como lo es la Fuerza Pública, quien tiene las posibilidades de llegar vía aérea a estos territorios. Y estaremos dando más atención, más contención, mayor alimentación, respetando siempre su cultura y sus tradiciones. Siempre y cuando estas tradiciones no sean un roce con los derechos humanos. Si vemos la necesidad de intervenir niños y niñas que están, en algún sentido, vulnerables, pues lo haremos.